Porque la verdad que esta campaña me ha permitido llegar a conversar con muchísima gente, a hablar con muchas familias y la verdad que más convencida que nunca que hay que cambiar esto que no nos gusta y que esto que decimos todos los días, que para cambiar todo esto, esto que acababas de mencionar vos en tu editorial, Daniel. De eso te quería preguntar, exactamente de la editorial que yo hice. ¿Qué pensás? Asustada. La verdad, ayer fue un día tremendo cuando escuché los dichos del gobernador. Por supuesto que no solo no comparto, sino repudio cada una de sus palabras porque yo creo que eso lo diga una persona común es para discutir. Pero que lo diga un gobernador que tiene a cargo su provincia, me asustó. Me hubiera encantado poder ver un gobernador peronista hablando de educación para todos, de cómo prevenir que los jóvenes ingresen a la cárcel. Políticas públicas que realmente lo que busquen es contener a los jóvenes desde pequeños, desde los 7, 8 años, cuando los chicos empiezan a hacer la primera comunión, trabajar con deporte, incluirlos en la cultura. Y no veo nada de todo eso. Fíjate que las políticas públicas que el gobernador viene implementando, si hay alguna, no tienen ningún plan. O sea, uno no sabe hacia dónde lleva la provincia. Y de igual manera cada uno de sus ministerios. Ni hablar de desarrollo social. O sea, el desarrollo social tendría que estar llegando a toda la provincia conteniendo en cada merendero que haya una maestra, en cada comedor que haya maestras, que haya asistentes sociales, que haya profesionales que nos ayuden. No solamente en lo económico, sino a sobrellevar todos estos problemas que nos ha impuesto la pandemia. Chicos pequeños con obesidad, chicos pequeños con depresión, chicos pequeños adictos al teléfono. O sea, como madre, es preocupante. Y no veo nada, ni siquiera se mencionan estos temas. Y que no se mencionen ninguna de estas políticas públicas para contener a la niña y a la adolescencia, donde para los peronistas, los únicos privilegiados deberían ser los niños. Y que te hable de que va a vaciar las cárceles, porque las cárceles están llenas de gente humilde, es un espanto. Bueno. Es, la verdad que me enoja. Nadina, yo tuve la oportunidad, yo sé que escuchas el programa en la mañana, de hacer una nota a una mamá que tiene sus dos hijos con adicciones, Gladys. Gladys, sí. Y me decía Gladys que, en fin, que no hay ningún tipo de tratamiento, ella se mueve por todos lados y que los jueces a veces fallan, cuando fallan, y le dicen, bueno, mire, tiene que hacer el ambulatorio. Y un adicto en el último grado, ambulatorio, no se puede, no lo podés recuperar, lo recuperás internado. Ahora, yo hablaba también de que las cárceles están vacías también de corrupción, porque estaría bueno que la gente corrupta, los fiscales media pila, investigaran a ver qué pasa. Dicho esto, ¿qué pensás vos de los adictos? ¿Cómo trabajarías con la cantidad de madres que uno se cruza, que me paran, que hablamos, que dialogamos? ¿Cómo se trabaja con el tema para evitar que los chicos sigan consiguiendo droga y que tengamos solamente una cruzada, que sería la doctora Carmona, con la gente federal, con policía de provincia y gendarmería, laburando y sacando lo mejor que pueden? Pero no se puede, digamos, ellos no pueden curar adictos. ¿Qué harías vos? Prevenir, fundamentalmente, como absolutamente todo, como en salud, como en educación, como en el tema ambiental, es prevenir que las cosas sucedan. Políticas públicas que prevengan a las madres, primero, advertirles a las madres más humildes que tienen que sacudir a los comedores, a hacer escuelas para padres, a donde nos hagan abrir los ojos como madre, a ver cuáles son los síntomas que nos tienen que alertar cuando nuestros hijos comienzan. Porque no es lo mismo rehabilitar a un joven que ya tiene años en la droga, a ver o tomar medidas cuando empezamos a ver las conductas raras. El primer vínculo que rompe la droga, Daniel, es el vínculo con la madre. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que nuestro hijo tiene conductas raras que no los reconocemos, poder identificar cuál es. ¿Y cómo vamos a saber si no somos profesionales y nadie nunca nos habló del tema? Cuando recorre La Rioja. Daniel, el ocio, sí, el ocio es la madre de todos los vicios, nos decían nuestros abuelos. Entonces, si vos dejás un niñito a 6, 7 años sin darle una actividad, deporte, cultura, nosotros lo encaramos desde el cuidado del ambiente con todo lo que es darle un oficio de que pueda preparar su tierra hasta llegar a su huerta, que pueda cosecharlo, pero hay un montón de otras formas de contener a esos niños. Entonces, si vos le das ocio desde pequeño, y si lo único que tenés para darle es que la mamá lo lleve de la mano a cobrar un plan, le estamos enseñando a nuestros hijos que la única salida es ver a un político para que ese político te dé una ayuda. Y la semana que viene, ¿qué? No le damos alternativa. Y si desde pequeñito, desde niñito, pequeño, primero de bebé, para que te dejen pasar más rápido en la cola, y luego lo vas criando al lado de esta mamá, ¿cómo va a ser? Ahora la mamá no se está dando cuenta. Entonces lo que tenemos que hacer, no llorar por los pobres, trabajar por ellos. ¿Cómo? Tratando de incluirlos. Y no hay otra manera que dando la igualdad de oportunidades, Daniel. La igualdad de oportunidades, lo único que te da igualdad de oportunidades es la educación formal e informal. No puede ser que no hayamos tenido clases. 9.000 niños se quedaron fuera del sistema escolar. Es tremendo, es tremendo. Ahora, Nadina, no lo digo por vos, pero la oposición, porque en ese momento no estabas de lleno en la política, pero la oposición estaba bajo una piedra, ¿eh? La oposición compartía todo con el gobierno, ¿eh? La oposición sacaba fotos... Esperá, espera, déjame terminar la idea. Por eso no te lo estoy diciendo a vos, pero la oposición estaba, ¿viste? Compartiendo el Tincunaco VIP, la oposición estaba calmadita, tranquila, y ahora es como que salió, somos todos amigos, viva la Rioja, entendemos cómo son los problemas. Insisto, te excede este tema a vos en lo personal, no tenés nada que ver con lo que estoy comentando. Pero digo, no fue la mejor oposición en pandemia, ¿eh? Es mi opinión. En particular, de mi persona, Daniel, he marcado desde mi área, acordate que yo estaba trabajando en la Secretaría de Ambiente, y desde mi área he marcado cada error que el gobernador ha tenido con el tema ambiental. Lo he marcado públicamente, lo he marcado en mis redes, y en particular considero haber sido una oposición firme, pero no desde ahora, desde siempre, y no contra este gobierno. Una oposición firme, Daniel, en contra de las prácticas que llevaron a este tipo de políticas que gobiernan. En contra del clientelismo, acordate que yo vengo trabajando por la bancarización de los programas sociales, que aún hoy dividen un programa social y a la gente le pagan 2.500 pesos en algunos departamentos del interior. Y eso no está bancarizado, va de la mano del dirigente. Es un horror, pero hay una oposición que lo permite, que no levanta la voz de estos temas. Ahí estamos diciendo la verdad con lo que... Ahí me estás hablando no lo que me gusta a mí, sino lo correcto. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que para que haya un gobierno de 38 años, tiene que haber habido una oposición débil. Y creo que dentro de esta propuesta y esta crisis que hoy estamos viviendo, porque es una crisis en la democracia, una crisis de salud, de educación, esta crisis de la política que hoy toca, que hay tanta gente enojada con la clase política, nos tiene que hacer abrir los ojos, fundamentalmente a la oposición. Las puertas abiertas, una oposición donde se debata verdaderamente y donde los que vayan como candidatos sean los mejores. Ahora, porque también... Porque si nosotros imponemos candidatos, ¿sí? Bueno, yo soy oposición, pero yo pongo el candidato a la cabeza de uno y otro y ustedes acudanse para abajo. Eso no es una verdadera... Claro, porque si no... Al menos lo que genera son separaciones. Y nosotros necesitamos, la rioja necesita una oposición unida. ¿Por qué? ¿Cómo creo yo que funciona, Daniel, si me permitís? Hay un 30% de la población subsidiada por el gobierno de turno. Este, el anterior y los que fueron. Entonces, ellos reparten el dinero de los riojanos un mes, dos meses antes de la elección, una semana antes de la elección, solamente a ese 30%. Ese 30% va a recibir beca, plan, en las escuelas va a recibir dinero, va a recibir emprendimiento. Todo lo que el Estado tenga para dar, que hubiera dado en cuatro años, lo recibe el último mes o la última semana a un 30%. Hay un 30% de la oposición que nunca se une y hay un 30% que enojado no va a votar. Entonces, el gobierno con estas prácticas hace enojar al resto de la población, garantiza que vaya a votar su 30% y con eso gobiernan, con el 30%. Entonces, la población tiene que entender esta estrategia y, ¿qué te decimos? Vayan a votar. La única manera de que cambie la situación, incluso que cambien los dos años de gobierno que le queda a este gobierno, es que le hagan entender que está haciendo las cosas mal. Y no está haciendo las cosas bien. Estamos todos hablando de los mismos temas. Ahora, ¿cómo va a escuchar el gobernador? El gobernador no te escucha a vos. Si ve tu programa, te lo aseguro. Pero no escucha lo que vos le decís. No escucha lo que la gente dice todos los días en el Radio Fénix, ni los mensajes. El gobernador solo va a escuchar y va a entender el mensaje que le den las urnas, Daniel. Bien, espera. Y si hay urnas, el 30% es mayoría, ¿qué significa? Que lo aplauden, que está bien y va a seguir peor todavía. Volviendo al tema oposición, y te excedo de esto, también, como bien dijiste vos, se hacía todo a dedo. Entonces criticaban al peronismo, si querés, o al quintelismo, o no sé, al casismo, al bederismo. Y resulta que ellos son endogámicos también, es todo para adentro. Y ahora salen ustedes de algo, digamos, decir, bueno, mirá, basta. Nosotros queremos ser oposición, por eso vos renunciaste a la municipalidad. Y por eso te fuiste, porque, bueno, estás en otro espacio. Y la pregunta que te hago, ¿qué pensás de Brizuela y Doria, de la Intendente? Como persona, una excelente persona. Como Intendente, como política, digo, como jefa, si querés, de la oposición. ¿Qué pensás de ella? Considero que, a ver, me parece que como líder de la oposición, no hay un líder de la oposición en este momento. Tenemos ni en el partido gobernante tampoco. Los líderes no nacieron porque no hay internas, porque no fueron elegidos por las personas, por los partidos. Entonces, no considero que haya un liderazgo, ni en la oposición, ni en el gobierno. En cuanto a Inés, es una persona que yo la he conocido personalmente, me parece una mujer muy valiosa dentro de la oposición. Creo que está haciendo lo que puede en la gestión. Y yo puedo hablar de como persona. En la gestión creo que no corresponde, Daniel, porque yo fui parte de esa gestión. Hemos dejado resultados impecables para que ella pueda mostrar en su gestión en cuanto a los temas ambientales. Y creo que no corresponde, menos en esta instancia, que yo haga una evaluación de Inés como política, de Inés en la gestión, porque la verdad que no hablaría bien de mí, ¿me entiendes? Entonces, preferiría hablar de ella como persona y lo demás, hablar de toda la oposición, que necesitamos trabajar para que vamos todos unidos y que podamos algún día entender que si no vamos todos unidos, son siempre los mismos los que ganan con esta estrategia que te contaba Ana. Correcto, pero es difícil que la oposición esté unida cuando deciden y cuando se decide de una manera y ustedes tienen que ir a la cola. Ahora, bueno, se abrieron y ya están haciendo... Por eso, por eso, te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo eso. O sea, todos unidos, ¿por qué yo me tengo que unir con alguien que no comparto nada? O sea, yo no es que me... ¿Por qué me tengo que unir? Porque no tenemos experiencia, creo, como oposición, a donde tenemos que deponer ambiciones personales... ¿Vos creés que las van a... ¿Vos creés que un político...? En pos de la rioja. Nadina, ¿vos creés que un político depone ambiciones personales? Pues dame uno que deponga ambiciones personales y yo te escucho. Dame un nombre. Y en mi espacio tenemos varios. Yo, por ejemplo... Bueno, bueno. Yo estaba muy bien en la Secretaría de Ambiente. Sí, sí. Ahora, se me dio la posibilidad de llevar las políticas ambientales sin tener un cargo fijo a toda la provincia y he optado por llevar las políticas ambientales, el rol de la mujer, todo esto de lo que estoy hablando con vos, a toda la provincia. Bocetti, vicegobernador, por ejemplo, está apoyando y no es candidato y no está dentro de todo este armado político en esta elección. Y así hay mucha gente. Hay mucha gente que considera que no son ellos los principales, entonces apuestan, apoyan a un armado. Y dentro de toda la oposición creo que hay personas así. Solo falta que lo hagamos efectivo. Que realmente, digamos, bueno, a ver, en mi partido va a dejar los primeros lugares para que salgan las mejores personas. ¿Por qué no publicaste...? ¿Quién es la persona que tiene el mejor perfil? ¿Quién es la persona que tiene el mejor perfil para diputado nacional? Vemos, evaluamos, consensuamos entre los espacios y va el mejor. ¿Quién es la mejor persona o quién es el que tiene mayor consenso para diputado provincial? ¿Cuántos van a entrar? ¿De acuerdo a cuánto nos esforcemos? Entonces sí podemos ganar la elección. Y no nos tenemos que conformar con solo mantener el cupo de oposición. No nos tenemos que conformar con solo mantener el cupo de los cargos que nos da la oposición. Porque si no, sí es un negocio la oposición y contra eso también tenemos que luchar. Yo creo que se dé ahora... Sí, te quería hacer una pregunta personal. Está claro cómo pensás, está claro que te la aguantás cuando alguien te pregunta, te la aguantás y vas por más. Eso lo sé, ya hemos hablado de esos temas. La última, ¿qué era tu papá para vos? Es un tema, era mi papá. Era mi papá, era una persona buena, era un buen amigo y la verdad que me tocó sobrellevar esto en medio de la campaña y mi ejemplo siempre fue salir adelante, pase lo que pase. Y bueno, me pasó esto, tengo que salir adelante porque hay que predicar con el ejemplo y le tengo que enseñar a mis hijos que la muerte es parte de la vida y que sea de quien sea hay que seguir adelante con el dolor que esto te implica y rogando a Dios que lo tenga en la gloria y que desde allá pueda guiarnos junto a mi madre y superar todas las instancias personales que uno pueda tener y hay que seguir adelante, Daniel. Me gustó, sí, y te agradecemos, me gustó porque no lo hiciste demasiado público lo de tu viejo que falleció el domingo, te lo comiste para no hacer campaña política berreta con tu papá, sino honrarlo como corresponde y eso está bueno lo que hiciste, quiero decírtelo porque me pareció una actitud muy buena. Un beso grande y bueno, nada, nos vemos y ojalá que esté todo bien, que puedas llevar a cabo lo que planeás porque lo planeás honestamente y no quiero abundar más en tu vida personal pero sé que por tu vida personal particular has luchado en cuestiones que han sido duras y has vencido. No lo voy a hacer público porque vos tampoco lo vas a hacer. Te mando un beso grande, Nadina. Mucha suerte el domingo. Gracias, Daniel. Y si me permitís, creo que un mensaje como riojanos es lo que tenemos que tratar de brindar todos y la gente tomarlo. En la vida nos pone muchísimas pruebas, muchísimos problemas, la situación económica es agobiante, pero si hay algo que le tenemos que transmitir a los riojanos que durante años nos hicieron creer que no podíamos es pase lo que pase, nos caigamos, lo que nos pase, hay que levantarse, sacudirse y seguir. No hay nada en la vida que nos tenga que dejar de rodillas en el suelo. Entonces, tenemos, yo aprovecho la campaña justamente con la gente humilde que me dicen la pobreza, la situación económica, el problema con sus hijos, las enfermedades, la discapacidad, la falta de contención, salir adelante. Como sea, como sea, buscan la alternativa para salir adelante. Nosotros con el tema del compostaje, la tierra fértil, el humus de lombriz, las lombrices que se pueden vender, la huerta que le puede dar comida sana a nuestros hijos, tratamos de no solamente hablar de eso, sino de lo que eso significa. Cambiar la idiosincrasia y la cultura en el tema del trabajo en la provincia y se hace con el ejemplo. Por eso me vas a ver cargando cajones con las manos sustentas. Sí, sí, sí. Y acompañando a tu hijo y hasta acá llega mi comentario. No voy a decir nada más. Te mando... Acompañando en el aprendizaje de trabajar. Gracias, Daniel. Gracias, Mónica. Por favor. Los veo todas las mañanas y muchísimas gracias por brindarnos la información desde temprano. Muchas gracias. Ya estás lista. Gracias. Un beso grande. Que andes bien. Chau, chau. Ahí pasaba la candidata Nadina Reynoso con nosotros.